el político opositor y periodista pedro joaquín chamorro barrios hijo de la expresidenta violeta barrios de chamorro fue detenido la noche de este viernes bajo la acusación de realizar actos que menoscaban la soberanía de nicaragua informó la policía sandinista chamorro es hijo del héroe nicaragüense y periodista antisonocista asesinado pedro joaquín chamorro cardenal es hermano del aspirante a la presidencia cristiana chamorro quien se encuentra bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio de este año también es hermano del periodista carlos fernando chamorro quien anunció esta semana que se tuvo que exiliar por segunda vez en los últimos tres años junto a su esposa para resguardar su libertad en medio de la ola de arrestos que existen en nicaragua pedro joaquín es miembro del partido ciudadanos por la libertad al igual que otros dirigentes opositores detenidos está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares dice la policía de daniel ortega la presidenta de cporele kitty monterrey calificó la detención de indignante y condenable el encarcelamiento de chamorro periodista y político intachable fundador de ciudadanos por la libertad su liberación y la de los más de 130 presos políticos debe ser una prioridad de nuestra lucha cívica dijo monterrey para la poetisa y escritora geoconda belli la captura y acusación contra pedro joaquín chamorro por la sola posibilidad de que fuera candidato de su partido cporele demuestra que no habrá quien ponga ese partido que no echen preso es una bofetada del rey yeluazo a nicaragua y a la comunidad internacional el único soberano es él dijo belli sobre ortega con el secuestro de chamorro son 21 líderes de oposición detenidos en los últimos 26 días en nicaragua el secretario general de la oea luis almagre demandó la liberación de chamorro y de los otros presos políticos soy lucía pinedo bau en 100 noticias el original